Si vas iniciando en el concreto a jalar el bordo, hay muchas maneras, hay muchos estilos para jalar el bordo, pero nunca jales el bordo así recto, es que ladearlo como que lo ladeas tantito, cuando lo ladeas tantito, va aplanando el concreto y no lo deja tan rústico, si lo ladeas tantito así y le das el jalón, cuando lo jalas parejito o el bordo al revés, haz de cuenta que es así, lo jalas y el terminado del concreto, la superficie queda bien rústica, incluso quedan hasta hoyos, pero si le das a la contraria así y le das el jalón, deja la superficie, perrona. 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 Perrona.